Como rosa Viste y solo buscaba un olvido que alegrara mi alma Y en las tinieblas de mi dolor apareciste tú Como un encanto tus ojos quitaron las penas Que en mi corazón dejara otro amor Como una magia divina tus besos encendieron De nuevo la llama de mi corazón Y al mirar tus ojos veo convertidas En flor las heridas que dejó tu amor Y ahora tu aroma de encanto Perfuma mi vida Linda flor de ausencia Dulce inspiración Dulce inspiración Como un encanto tus ojos quitaron las penas Que en mi corazón dejara otro amor Como una magia divina tus besos encendieron De nuevo la llama de mi corazón Y al mirar tus ojos veo convertidas En flor las heridas que dejó tu amor Y ahora tu aroma de encanto Perfuma mi vida Linda flor de ausencia Dulce inspiración Eres la flor que me inspira Reina de mis ilusiones Por ti mi alma suspirá Por ti mi alma suspirá Por rosa de mis amores Y en tu ajilante un montón Me salieron al encuentro Ven que te espere un momento Para entregarte mi amor Tú ves Tú ves Eres la flor que me inspira Reina de mis ilusiones Por ti mi alma suspirá Por rosa de mis amores Llegaste a mi corazón Para alegrarme la vida Ven que te espero Guajira Dueña de mi corazón Dueña de mi corazón Mujer Eres la flor que me inspira Reina de mis ilusiones Por ti mi alma suspirá Por rosa de mis amores Eres la flor que me inspira Reina de mis ilusiones Por ti mi alma suspirá Por rosa de mis amores Eres la flor que me inspira Reina de mis ilusiones Por ti mi alma suspirá Por rosa de mis amores Eres la flor que me inspira Eres la flor que me inspira Reina de mis ilusiones Por ti mi alma suspirá Por rosa de mis amores Eres la flor que me inspira